¿Listo? ¿Ya? Eran emociones que yo me tenía que guardar. O sea, literal recuerdo preguntarle a Dios así de, ¿estoy mal? Pues nada más me sentía como rara, como distinta. No dimensioné lo que implicaba ser diferente. De repente llega el momento en el que como que no encuentras un círculo en donde te sientes tan identificado. Y no encajo en, pues, como un denominador, pues. Mi vida es salir del clóset diario. Hay gente que me ve y no ve a una mujer transgénero y a veces me da un poco de, ¿qué creen que soy? Y siempre sigo yo. Y tuve como esta lucha de identidad conmigo y dije, a ver, espérate, o sea, yo soy esto. Ya no es una duda, es una realidad. Lo soy y siempre lo he sabido y ni mal. No entiendo por qué me siento así y me hace bien ver a una persona que se siente muy parecido a mí. Y aunque no siempre te van a entender al 100%, siempre va a haber alguien que lo va a intentar. Yo creo que las primeras personas con las que yo me comencé a sentir libre fueron mis amigos. De mi hermana, siempre te he amado y te he admirado y ahora lo hago aún más. Queer para mí es libertad. Creo que podría ser ser quien viniste a ser a este plano. Que este camino de vida que me tocó no era un melodrama, sino también podía ser comedia. En un mundo donde existe tanta gente que dice que tú no puedes ser feliz, El salir a la calle, hacer un fiestononón, es un acto de resistencia. Celebrarlo es una protesta, celebrar es revolución. Y esa es la lucha y por eso es importante que Pride siga celebrándose. Gracias a la gente que ha luchado por años, hoy podemos ser, amar y vivir más libremente. No requiere de tu aceptación, requiere de tu respeto. Mira, así son las cosas, lo que ves es lo que hay y tú te callas la boca. Pues estamos acá, que somos muchos y que existimos y que no nos vamos a ir a ningún lado. Si estás en esta lucha, te acompaño, te quiero y todo va a pasar, todo va a pasar. Gracias. Gracias. Gracias.